Asumiendo nuestra responsabilidad como actor de una gestión pública transparente, abierta a nuestros grupos de interés, la Universidad Militar Nueva Granada se articula con el Decreto 019 de 2012 y el Decreto 2106 de 2019, que buscan suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública. Facilitar la actividad de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades administrativas para contribuir a su eficacia y su eficiencia y así fortalecer los principios de buena fe, confianza legítima, transparencia y moralidad. Establecer trámites, requisitos y permisos para el ejercicio de actividades y derechos con base en esta prohibición se resaltan cuatro aspectos que la ley impide principalmente. Solicitar documentos que reposan en la misma entidad Comprobar la ejecución de pagos realizados con anterioridad ante la misma administración Proceder mediante abogado para la realización de actuación administrativa Rechazar solicitudes contenidas en formularios por errores ortográficos, aritméticos, de citas, de mecanografía o similares. El artículo 9 En el que se prohíbe exigir actos administrativos, constancias, certificados o documentos que ya reposen en la entidad El artículo 11 En el que se establece que ninguna autoridad administrativa podrá devolver o rechazar solicitudes contenidas en formularios por errores textuales El artículo 13 Que permite establecer mecanismos de atención especial a infantes, mujeres gestantes y personas con alguna discapacidad El artículo 14 Que posibilita a los interesados enviar por correo electrónico sus solicitudes, quejas, recomendaciones o reclamaciones si residen en una ciudad diferente a la de la sede de la entidad a la que se dirigen Para este caso, la Universidad Militar Nueva Granada cuenta con el módulo de servicio al cliente CAWAC que se encuentra en el siguiente enlace Además, los interesados pueden acceder por los siguientes canales de atención Y el artículo 38 Que facilita el acceso a la información y la ejecución de los trámites y procedimientos administrativos por medios electrónicos con las condiciones de confianza en su uso Garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes de las personas consagrados en la Constitución mediante trámites, procesos y procedimientos administrativos sencillos, ágiles, coordinados, modernos y digitales Por tanto, este acto administrativo se decretó para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública El artículo 4 Que permite generar espacios de participación ciudadana con los usuarios con el objeto de identificar oportunidades de mejora en los trámites El artículo 5 Que establece que el Departamento Administrativo de la Función Pública velará por la permanente estandarización de los trámites en la administración pública y verificará su cumplimiento En el suite, que significa Sistema Único de Información de Trámites El artículo 9 Que dispone servicios ciudadanos digitales para lograr mayor nivel de eficiencia en la administración pública y una adecuada interacción con los ciudadanos y usuarios El artículo 10 En el que se establece que las autoridades deberán vincular los instrumentos, programas, mecanismos, desarrollos, plataformas y aplicaciones entre otros que contribuyan a masificar las capacidades en la prestación de los servicios ciudadanos digitales El artículo 14 que posibilita a los ciudadanos a realizar trámites, procesos y procedimientos de manera eficaz a través de portales, sitios web, plataformas, ventanillas únicas, aplicaciones y soluciones existentes El artículo 18 que dispone que las profesiones, ocupaciones u oficios exigidos por la ley constituirán un registro de datos centralizado, público y de consulta gratuita En consecuencia, la Universidad Militar Nueva Granada viene trabajando para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos que le permitan a la ciudadanía el acceso a sus derechos lo que ha conducido a reducir costos, tiempos, documentos, procesos y pasos en su interacción con las entidades públicas Esperamos que esta información le haya sido útil Hasta la próxima